Vamos a cambiar radicalmente de tema porque cada vez genera mayor alerta a los alcances de la inteligencia artificial en todas las esferas de la sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, los republicanos respondieron al anuncio de la candidatura del presidente Joe Biden con un video generado por este tipo de tecnología. ¿De qué se trata? Magdalena fue en salida en el estudio de Hoy es Noticia para contarnos todos los detalles. ¿Cómo estás, Manny? Bien, José. De hecho, vamos a hablar un poco y yo diría que profundizar respecto a los usos de la tecnología en la democracia. Porque la noticia de hoy es el tema de que los republicanos, de hecho, el Comité Nacional Republicano respondieron a la repostulación de Biden con un video que es bien distópico. Muestra lo que podría ocurrir, lo que ellos creen que podría ocurrir en el caso de que Biden sea reelecto. Pero lo interesante de este video es que fue realizado con inteligencia artificial. Ahí se pueden ver algunas imágenes, de hecho, en donde plantean temas de invasiones, crisis. Pero lo interesante es un poco profundizar en lo que puede ocurrir con las tecnologías y la democracia. Porque hemos visto que hoy en día tienen harto poder. Y acá estamos viendo uno de los ejemplos de la intervención que se puede hacer de la inteligencia artificial. En este caso, con la democracia, con la política. Y ahí es bien interesante poder hacer este análisis de los alcances que pueda tener. De hecho, José, te quiero llevar a un ejemplo. Es bien antiguo, pero es Cambridge Analytics. Este es uno de los ejemplos que muestra la intervención específicamente de la tecnología en la política. Específicamente con el mal uso del Big Data. Y ahí pudimos ver que este es un ejemplo que muestra la intervención específica y comprobable. Porque uno de repente piensa, ¿podrá haber acá habido alguna intervención dentro de la tecnología? Bueno, en este caso sí se puede demostrar. Y es uno de los ejemplos más emblemáticos. Pero también nos lleva a pensar qué es lo que va a ocurrir en estos próximos años. Y por ejemplo, ahora con la candidatura y también la presidencia ahí en el 2024. Por eso conversamos con un experto y nos hacía un poco el análisis. Escuchemos. Lo que se hizo fue usar datos de perfiles de usuario en Facebook para desarrollar estrategias de marketing político, lo que se llama micro-targeting, o sea, apuntando directamente a la persona. Y construyendo muchas veces discursos falsos, pero porque es obsoleto. Porque tienes tecnologías que son baratas, fáciles de usar, muy masivas desde el punto de vista de la llegada. Y además está demostrado que impactan los resultados de una elección. Sumando todo eso, uno dice, ah, se viene un escenario complejo de ahora para adelante, digamos. Un escenario bien complejo porque además, como lo decía Alejandro, está el tema de cómo ahora la tecnología es mucho más accesible. Y en el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica ocurría que era muy caro poder hacer esa intervención. Pero ahora, con cualquier tecnología, uno podría quizás con... Invierto un poquito, pero puedo llegar a mucha gente y también con un mensaje que parece mucho más real, ¿no? Antes de esto de que era una imagen vale más que mil palabras, ahora no lo podemos decir porque uno tiene que revisar bien esa imagen. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Papa, ¿no? Que uno lo veía ahí con ese... Con la parca. Esa parca. Sí, que se viralizó, ¿verdad? Se veía, de hecho, muy real. Yo al menos caí en esa... Y no era real. En esa imagen. No era real. Entonces, ahí uno tiene que hacer un poco el ejercicio de ver qué es real y qué no. Exactamente. Y también ocurre que uno se empieza a preguntar qué pasa en estas próximas elecciones si es que uno va a tener que acudir, por ejemplo, a ChatGPT. Y hicimos, de hecho, ese ejercicio. Le preguntamos a ChatGPT por quién votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Y te invito a ver, José, qué fue lo que nos respondió. A ver. Y al final, que él no podía dar una respuesta específica porque tiene que ver con las visiones, creencias y también preferencias políticas que uno tenga. Y también que la democracia depende también de varios factores y que no puede influenciar ahí la decisión. Pero, yendo un poquito más allá, nos preguntamos qué ocurre si es que uno le empieza a preguntar cuáles son las mejores o peores políticas de Biden. Quizás ahí sí tiene una tendencia. Ahí hace un análisis. Exacto. Entonces, ahí uno empieza a preguntarse de dónde viene también esa información. Porque, por ejemplo, si lo pensamos también como, por ejemplo, Wikipedia o Rincón del Vago, de repente, ChatGPT puede que se esté alimentando de algunas fuentes que no sean tan confiables. Entonces, ahí uno también tiene que hacer un ejercicio y también cuestionarse mucho más las cosas. Ahí hablamos con una experta que nos daba algunas recomendaciones y también hacía un análisis de la situación que también estamos viviendo. Cuando nos llega una información o una imagen alterada, en realidad eso nos queda. Es mucho más fácil, de alguna manera, establecer una verdad que revocarla. Y por eso es tan importante que mantengamos un cierto nivel escéptico, que seamos críticos, que pongamos en duda el conocimiento que estamos teniendo y la información que se nos está dando. Y hay muchas herramientas que podemos utilizar para eso. Bueno, ya conversamos, de hecho, también con Alejandro, que decía que ChatGPT no es que sea mentiroso, sino que es chamuyento. Entonces, ahí de repente puede que la respuesta que nos dé parezca muy real, que sea correcta. Pero si es que uno se empieza a fijar quizás en los detalles, ahí te empiezas a dar cuenta de que hay como vacíos legales un poco, ¿no? Entonces, está el mensaje de que uno frente a elecciones. Si bien la tecnología es una buena herramienta, también hay que ser súper críticos. Saber discriminar. Tal cual, sí. Hacer el chequeo, ¿no? Que es algo que, bueno, los periodistas estamos bien acostumbrados, pero que en verdad todos deberíamos hacerlo. Poder revisar las fuentes, quizás más de un portal. Entonces, ahí está un poco el ejercicio también ciudadano que uno tiene que hacer, porque ya lo decíamos, una imagen ya no vale más que mil palabras. No siempre vale más que mil palabras. Claro, exactamente, Mane. Muchas gracias por la información y quedamos en contacto. Buena tarde. Buenas tardes. Nos vemos, Mane. Bien, vamos a...